No, 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 no. No, 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 no. A ver, yo creo que os estáis viendo de nosotros, ¿vale? Porque nosotros desde que hemos entrado al canal hemos explicado que nos han pasado las fotos a los dos, ¿vale? Que tenéis topo, ¿vale? Nos han pasado las fotos y que en la vida se me ocurriría mi publicar la foto de la negrita con la niña. Que la foto esa ni la quiero, te enteras o no, que tengo un puñado de fotos, pero ni una. Bueno, pero es que no se puede pasar a nadie en la sala y muchas figuras de demandas científicas.